En repetidas ocasiones hemos hablado de las aguas canarias y de el gobierno de España y su relación con el gobierno de Marruecos. El gobierno de Pedro Sánchez se metió en un lío con el gobierno de Marruecos cuando admitió la entrada del señor Ghali de forma absolutamente irregular, por no decir ilegal, para que fuera atendido en un hospital de Logroño. Nos pusimos... nos pusimos. Enfadamos al gobierno marroquí por esa situación. Saben ustedes que en realidad Argelia y Marruecos están en guerra. Es el lugar del mundo en donde existe la frontera más larga del mundo que está cerrada para el tránsito de un país a otro. La frontera entre Argelia y Marruecos. Le hicimos el favor a Argelia de entrar a Ghali para que fuera atendido, repito, en el hospital de Logroño. Marruecos, que nos ha estado chantajeando toda la vida, toda la vida, está ahora en su campaña habitual de inundar Canarias con inmigrantes irregulares, ilegales, delincuentes. Delincuentes mayores y delincuentes menores, los menas. Delincuentes la mayor parte de ellos. El día 31 de octubre, el gasoducto que va de Argelia hacia España a través del territorio marroquí no lo cierra Marruecos, lo cierra Argelia. Por lo tanto, Argelia, a pesar del favor que le hicimos, como está enemistrado con Marruecos, cierra ese gasoducto y solo va a mandarnos gas desde Argelia a España a través de otro gasoducto que no tiene la capacidad que tiene el que pasa por Marruecos. De modo que ahora tenemos un amigo enemigo que nos ha traicionado, Argelia, por esa tontería de haber admitido a Ghali que nos lo ha pagado de esa manera, y tenemos el enemigo de siempre que es Marruecos, que además ha firmado un acuerdo con el gobierno de Israel, por lo tanto en la trasera de ese acuerdo está Estados Unidos, para explotar no solo el petróleo sino los yacimientos de tierras raras en aguas canarias, que no son canarias ni españolas porque los gobiernos de España, desde la muerte del general Franco, no han hecho absolutamente nada para que Canarias fuera dueña de, y España lógicamente, las 200 millas alrededor de su territorio. Van a explotar Marruecos, Israel y por detrás empresas de Estados Unidos las riquezas que hay en los fondos maniros de aguas canarias, que no lo son legalmente porque los cobardes gobiernos del Partido Popular y los cobardes gobiernos del Partido Socialista no lo han combatido frente a un enemigo pequeño en aquel momento como era Marruecos que se está agigantando. Las relaciones internacionales de Marruecos están muy por encima, a años luz de las relaciones internacionales de España que está siendo excluida de los principales foros internacionales, por ejemplo, el último convocado por Estados Unidos sobre los ciberataques y los hackeos a nivel institucional. 30 países en donde no estaba España porque Estados Unidos no lo invitó por sus políticas con Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, en fin. España es un absoluto desastre y en este momento que estoy hablando de Canarias, Canarias va a pagar las consecuencias, la está pagando. Con la inmigración irregular y la va a seguir pagando con la explotación que Marruecos va a hacer de nuestras aguas, por culpa del gobierno de España, junto con Israel y Estados Unidos. Eso se lo debemos al Partido Socialista Obrero Español y al Partido Popular, que son los que han venido gobernando España hasta este momento. Y a un cobarde siempre, un cobarde siempre, gobierno de Canarias, en donde han venido gobernando Coalición Canaria, Nueva Canaria, Partido Socialista, Partido Popular. Los intereses de Canarias ahora mismo no están defendidos por nadie, por nadie. Y una cosa más, los canarios todos callados. Somos un pueblo que merece todo lo que le está pasando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!